a lo mejor algún amigo de los que está aquí me dice pastor pero yo tengo religión el diablo también tiene religión pastor pero yo tengo religión y en mi religión me han enseñado que tirándome un poco de agua bendita rezando el padre nuestro, el ave maría, el rosario y haciendo buenas obras yo estoy bien con Dios estoy bien con mi prójimo dicen ellos y voy al cielo, mentira de satanás mentira de satanás la religión ha engañado a nuestra gente la religión ha engañado a nuestros pueblos ¿cuántos dicen amén hermanos? la religión es mentirosa, fraudulenta, impostora, engañadora ¿cuántos dicen amén hermanos? ¿cuántos le dan palmas del avance al Dios del cielo? ¡Aplausos! hay algunos que me miran así con cara de de perro de los bailes así ¡Aleluya! 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 ¡Miren! ¡Aleluya! 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 Acerca del Padre y el religioso no dice nada. Alguien puede burlarse de Jesucristo y el religioso no dice nada. Alguien puede burlarse del Espíritu Santo y el religioso no dice nada. Pero tócale a la Virgen. Háblale de la mugrosa muñeca esa. Alguien me dijo, Pastor, usted no respeta a la Madre de Jesús. No, mi amigo, si esa no es la Madre de Jesús. María, nuestra hermana María, la que está en la Biblia, no es la María que tiene la Iglesia Católica mentirosa. La María de la Iglesia Católica es una impostora. Su nombre real es Semiramis, la reina del cielo, según lo conocían en Babilonia. Es una diosa que fue adorada y su hijo, el dios Sol. No encontraron ninguna mejor idea que, amigo querido, cambiar los nombres en la antigüedad para que las antiguas deidades, Semiramis, su hijo, Tabús, el dios Sol, siguieran siendo adorados, venerados dentro de la religión. Cambiaron los nombres. Y a esta diosa madre, la diosa del cielo, como se le conocía, con tantos nombres diferentes, se le cambió el nombre y se le puso el nombre María. Y a su hijo, el dios Sol, se le puso Jesús. Y la gente piensa que está adorando a Cristo cuando se arrodilla delante del muñeco. Mientras Cristo dice, no te hagáis imagen. Escuche esto, mire. Es que no hay cualquier imagen de la que Cristo está hablando. Él está hablando, mi amigo, no te harás imagen de adoración. Porque el amigo católico siempre me dice a mí, Pastor, pero acaso usted no tiene una foto de su mamá. Sí, pero yo no me arrodillo delante de la foto. Yo puedo tener una foto de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, por supuesto que sí. Pero no para adoración. Yo no le rezo a mi mamá. Yo no le, no le, mi amigo querido, no le converso a mi hermano o a mi papá en la foto. Si yo quiero hablar con ellos, los llamo por teléfono. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Y se acabó el problema. Seguimos o no seguimos. Está muy fuerte. Pero dicen, Pastor, Dios mandó en la Escritura también a hacer grandes estatuas, grandes imágenes en el templo de Salomón, en el arco del pacto. Miren, mi amigo, no sea ignorante. Dios jamás le mandó a nadie a invocar la imagen. Jamás le mandó a nadie a arrodillarse delante de una imagen. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Dios aborrece las estatuas, Dios aborrece las imágenes, Dios aborrece la idolatría. Por eso es que el mandamiento número uno, el primerito, no tendrás, Dios es ajeno delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. Y como Dios sabe que se las van a hacer igual, luego le dice, no te inclinarás delante de ellas. Ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres y de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dijo Jehová. ¡A su nombre! Por eso nosotros no adoramos a María, tampoco adoramos a Pedro. Y a San Esperito, el santo que la hace cortita. Que cuando alguien está apurado, que cuando alguien necesita un milagro rapidito, entonces clama a San Esperito. ¿De dónde salió San Esperito? ¿De dónde salió San Esperito? De algún cura que fue al baño y salió San Esperito. ¡A la verdad! ¡Alabanza al Dios del Cielo! ¿Y de dónde salió Pedro? Pedro es apóstol. Pedro es el hombre fuerte de la Escritura. El que todos dicen que era impetuoso. Bueno, la Biblia nos enseña que era impetuoso. Que era fuerte. Que era un poco rudo. Un poco tosco. Era Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, la Iglesia Católica, y que el Señor la reprenda. ¿Cuántos tienen miedo? Entonces, ¿cuántos dicen amén? La Iglesia Católica enseña, en una de sus mentiras más grandes, que Pedro fue el primer Papa. Voy a volver a decir que el Señor reprenda al diablo. Diablo mentiroso, embustero. Veamos las cualidades de un Papa actual, o de los antiguos Papas, y veamos cómo era Pedro. Pedro, en las Escrituras, se nos enseña, y se nos da a entender que Pedro era casado. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Con qué puede aseverar que Pedro era casado? Bueno, Jesús le sanó la suegra a Pedro. Pedro, de una alta fiebre. ¿Cuántos se acuerdan? Si tenía suegra, tenía esposa. Pedro tenía suegra, eso quiere decir que tenía esposa. Ahora dicen ellos que los sacerdotes, los curas, los papas, no se pueden casar. ¿Por qué no se pueden casar? Porque tienen el voto del celibato. Abnegación, ellos no pueden tener mujer. Y la mayoría de ellos han salido en televisión con mujeres, con hijos votados, con grandes problemas y traumas, mi amigo querido, psicológicos, mensuales, patologías sexuales. La mayoría de ellos, se cree que el 85% de los curas católicos, el que no es homosexual, es pedofílico. Pastor, ¿qué significa pedofílico? Un tipo que abusa de menores sexualmente. Un enfermo de la cabeza. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Y ahí va la gente delante del sacerdote y le dice, Santo Padre, vengo a confesar mi pecado. ¡Delante de un mugroso! ¡Delante de un perverso, de un pecador! ¡Sucio! Por eso la palabra dice, confesado los pecados delante de Él, de Él, de Cristo, de Cristo. Cristo es el único que perdona pecado. No hay otro. El sacerdote no puede perdonar tu pecado, pero Cristo sí te lo perdona. ¡Facerdote cocino! Hace un tiempo atrás, unos noticieros que son más valientes que algunos predicadores evangélicos. Un noticiero sacó una información, pero que el mundo católico se estremeció. Donde grababan ellos en la misa, que habían curas que se masturbaban debajo de la sotana, mientras estaban dando la misa. ¡Asqueroso! ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto tienen miedo? ¡Aleluya! 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 ¡Pastor! ¡Pastor Alborno! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Pedro no fue el primer Papa! ¡No, mi amigo! ¡Aleluya! ¡Veamos lo que enseñaba Pedro y lo que enseña la religión católica actual! ¡Eso es capítulo 4 y versículo 12! Hablando al grande, el gran apóstol Pedro. Y se le llaman el gigante de Galilea. ¡Aleluya! Así lo llamaba en la antigüedad Pedro. ¡Que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos! ¡Cuánto le van a Dios, hermano! ¿Qué dice Pedro en esos capítulos 4 y versículo 12? ¡Hablando de Jesucristo delante de las autoridades! Él les dice, y después que cuando termina con esto, culmina su tremendo, mi amigo y querido, sermón para esas autoridades. Él les dice, hablando de Cristo, ¡en ningún otro hay salvación! Porque no hay otro nombre bajo este cielo entregado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¡Solo Cristo! ¡Solo Cristo! ¡Solo Cristo salva! ¡Solo Cristo salva! ¡Solo Cristo salva! ¡Te lo grito, amigo católico! ¡Solo Cristo salva! ¡En ningún otro hay salvación! ¡Solo Cristo salva! ¡Aleluya! 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 Dicen que en la historia no se registra, no hay antecedentes, no hay ni siquiera una señal que nos pueda decir a nosotros que Pedro alguna vez haya viajado a Roma. Pero hubo un hombre en la Escritura que también se llamó Pedro. Y ponme atención, amigo católico. Porque Felipe descendió a la ciudad de Samaria a predicar a Cristo como crucificado y como salvador del mundo. Y cuando llegó y predicó el Evangelio, la gente de aquella ciudad quedó impactada con el mensaje de Felipe. La Biblia dice que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Era tanto el poder que dice que se levantaban hasta los muertos. Cuando hablaban a Dios, hermano, los ciegos recibían la vista, los modos hablaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en aquella ciudad había un hombre que a mi parecer es el creador de la religión católica romana. Había un hombre en aquella ciudad que hacía algo, tenía como feticismo. Su nombre también era Pedro. La Biblia lo denomina Simón el Mago. Simón el Mago. La Biblia habla de este hombre que dice que cuando él tenía a la gente, ¿cómo se dice? Embobada, engatusada, impresionadas con las grandes magias que hacía este hombre. Y la gente decía, cuando veían a Simón el Mago, este es el verdadero poder de Dios, decían. Y así, con su mucha magia, tenía engañada toda aquella ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegó Felipe, se le acabó la magia. Cuando llegó Felipe, Felipe no vino a decirle cosas lindas. Felipe llegó a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y le predicó con tal autoridad que dice que hasta Simón mismo creyó al mensaje de Felipe. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? La Biblia dice que fue al río y lo bautizaron. Así que a usted no lo salga el bautismo, porque hay algunos que están bautizados, están más perdidos que el mismo diablo. Simón había creído, se había bautizado, pero en el corazón de él había malicia. Ya va a entender por qué. Felipe los bautizó en agua, les predicó el Evangelio, trajo la alma a Cristo, los oró por ellos, los metió al río. Pero faltaba algo. Faltaba algo tremendo, algo extraordinario. Algo faltaba. Que Felipe dijo, hay que ir a buscar a los otros hermanos. Hay que ir a buscar a Pedro. Hay que ir a buscar a los otros apóstoles que han llevado más tiempo con el Señor. Hay que ir a buscar a los que tienen más experiencia. Para que vengan y oren por estos gentiles que han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. ¿Qué era lo que les faltaba? ¿Qué era lo que les faltaba? ¿Ah? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es lo que faltaba? El bautismo no en las aguas, sino en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, el bautista decía, yo los bautizo aquí en el Jordán y en el agua, pero hay uno que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. ¡Ay, Juanito sí que era humilde! ¿Cuánto le dice el amén, hermano? ¡Sí! ¡Él os bautizará! No en el agua, sino en el Espíritu Santo y fuego. ¡Sí! A su nombre. ¡Sí! Ahí vinieron los grandotes, ahí venía Pedro, ahí venía Juan y los demás. Y le impusieron las manos y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Hablaban nuevas lenguas, profetizaban. Hoy en día hay predicadores que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día hay predicadores que no creen en hablar lenguas. Hoy en día hay predicadores que no creen, mi amigo querido, en la profecía. ¡Que el Señor reprenda a Satanás, el diablo! Hermano, no tenga miedo al sol. No tenga miedo porque hace calor. Un alma, un alma vale más que todos los tesores de este mundo. Si hay que quemarse, hay que tostarse un poquito. Por predicar el Evangelio, ¡Gloria a Dios! ¡Rediquemos no más, Juan de Bicename en almar! Dele palma a Cristo, voy a tomar un poquito de liqui. ¡Gloria! ¡Fista Dios! 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 Y todos los amigos que están viendo a través de la internet, todos los domingos a las 2 de la tarde nosotros nos paramos aquí. Y hacemos de evangelismo. Y mi hijo Genaro que está ahí con el teléfono está grabando para que puedan ser bendecidos allá con la palabra. Los apóstoles nos eran casados Dicen los católicos, mentirosos Primera Corintio, capítulo 9 Primera Corintio, capítulo 9, versículo 5 No tenemos derecho, dice el apóstol Pablo No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Y también Cefas ¿Cuándo la van a Dios, hermano? ¿Cómo? Tenía el esposo, la mayoría A su nombre Número 1 Pedro Búscame el pasaje ahí, de cuando va a la casa de Cornelio, ya se me fue Esos 10, pero el versículo era 27 Voy a leerse Esos capítulos 10 Le voy a leer un poquito antes ya para que lo entiendan Mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido Verso 19 Le dijo al Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende Y no dudes en ir con ellos Porque yo los he enviado Entonces Pedro descendiendo A donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio Le dijo he aquí Yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos vinieron Perdón ellos dijeron Cornelio el centurión Varón justo y temeroso de Dios Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos Ha recibido instrucciones de un santo ángel del Señor De hacerte venir a su casa para oír tus palabras Entonces haciéndolos entrar Los hospedó Y al día siguiente Oiga Pedro estuvo toda la tarde a los ángeles con él Y al día siguiente Levantándose se fue con ellos Y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope Verso 24 Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos ¿Cuánto le van a Dios? No estoy durmiendo Los caballos duermen parados ¿Dónde ve que es? 24 Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos Y cuando Pedro entró A la casa de Cornelio Pedro le iba a predicar el Evangelio Miren lo que dice Cuando Pedro entró Salió Cornelio a recibirle Y miren el recibimiento Es que Cornelio era católico Miren lo que hizo Cornelio Postrándose a sus pies Lo adoró Igualito que al Papa de ahora La gente por multitudes En el Vaticano tiene que salir el viejo Ahí a levantar las manos Hacele así Y todo el mundo se arrodilla Miles y miles De rodillas ante un viejo Viejo verde Y ahí levanta las manos Ese viejo pollerúo Con faldas largas Ahí levanta las manos Y la gente dice Recibo la bendición del Santo Padre Tres veces al día Tres veces al día reciben la bendición Eso no es bendición Es maldición Vamos a ver lo que hizo Pedro A ver si Pedro Como dicen ellos Era el primer Papa A ver si lo dejó que lo adorara Aleluya Verso 26 Mas Pedro Le levantó Lo dice de donde lo agarró Pedro Pero Pedro era grandote Era pescador Tenía fuerza Un puro macetazo Le cortó la oreja a un soldado ¿Se acuerda de Pedro? Sí Yo creo que lo agarró de las mesas Cornelio Ponte en pie Agarró No paró Aquí dice que lo levantó Y le dijo Levántate Pues yo mismo también soy hombre Y hablando con él entró ya yo A muchos que se habían reunido en ese lugar Oiga escúcheme bien mi amigo católico Pedro no dejó que un hombre se le arrodillara ¿Y por qué al Papa de ahora le gusta que se le arrodillen? ¿Ah? ¿Le gusta que lo adoren? ¿Sabe lo que tenía que hacer la gente? ¿Besarle a él? ¿Besarle el anillo al Papa? Y le mando este mensajito Por este video que están grabando los hermanos ¿Cuántos cantantes Llamados evangélicos? Pseudos cantantes cristianos Hoy en día como Alex Campos Entre muchos otros Como el gordo de Marcos Huiz Como el afeminado de Jesús Arián Romero Y entre muchos otros Que se han doblegado ante el Papa de Roma Que el Señor reprenda A Satanás y el Diablo Son perros mudos ¿Cuánto dicen? ¡Amén hermanos! Se le han arrodillado a su santidad El viejo es más pecador que ellos mismos No hay hombre bueno sobre la tierra Que no pegue y haga siempre el bien Dijo Dios No hay ni siquiera ¡Uno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pedro no dejó que se le arrodillaran Pablo y Bernabé Cuando fueron Mi amigo querido A una ciudad Y llegaron a aquella ciudad Y ellos hicieron Milagro en el nombre del Señor Porque los verdaderos hijos de Dios Oran por los enfermos Y los enfermos se sanan Y la gloria es de Dios La Biblia dice La Biblia dice que la gente quedó impactada Al ver que se había levantado el paralítico Y todos empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé Y había un sacerdote en aquel lugar Y dice que fue a buscar algunos animalitos Y los trajo para hacer un sacrificio A Pablo y a Bernabé ¿Sabe por qué vino a hacerle sacrificio? Porque eran católicos ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! El católico ve por ahí Alguien vio que se apareció la La Virgen La imagen de la Virgen Le digo más Habían unos meando Habían unos borrachos orinando ¡Amén! Y tanto que orinaban en una orilla La orilla se iba por un lado Por el otro Y apareció la cara de la Virgen Le levantaron ahí Un altar a la Virgen de la orilla ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, pero es increíble, hermano ¡Gloria a Dios! ¡Le tienen virgen a los ladrones! ¡Amén! ¡Amén! La Monserrat ¡Aleluya! La Virgen de los Choros ¡Aleluya a Dios! ¡Para que le vaya bien! Señor, reprenda a ese diablo ¿Cuánto le dicen amén, hermano? ¡Amén! Sin santidad, mi amigo Usted no verá al Señor ¡Amén! Arrepentidos y convertidos Dijo el Maestro ¡O todos pereceréis De la misma manera! Irán no justo a la vida eterna Más esto, dijo el Señor Irán a la condenación eterna Por eso, dijo el Maestro De ciertos, de ciertos, digo El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Pues ha pasado de muerte ¡Amén! Cuánto le dan palma al que la vida El sacerdote en el templo ahí de Júpiter Creían ellos que estos eran Eran dioses Eran dioses Y Bernabé Y les traían animales Para sacrificarle Y todo el pueblo gritaba ¡Dioses hoy! ¡Dioses en forma de humanos! ¡Han venido de entre nosotros! ¡Y los adoraban! Y Pablo Y Bernabé Dice que saltaron En medio del pueblo Y le dijeron ¡No lo hagan! ¡Amén! ¡Sí! ¡Gloria! ¡Aleluya! Hay que adorar solamente Al Dios del cielo ¡Sí! A ningún hombre Sobre la faz de la tierra Ningún hombre Sobre la tierra Merece adoración ¡Amén! Porque hay uno solo Que pagó el precio En la cruz del Calvario Hay uno solo Que murió Y derramó su sangre Por esta humanidad Se llama Cristo Jesús El Hijo de Dios ¡Aleluya! Pedro No fue el primer Papa Pedro enseñó Que no hay que ir A ningún otro Sino a Cristo ¡Amén! Pablo Enseñó lo mismo ¡Amén! Que debemos andar en Cristo Los he desposado Con un solo esposo ¿Cuántos dicen Amén hermanos? ¡Amén! Para presentarle a Cristo Una Virgen pura ¡Amén! Él siempre habló De que hay un solo Allá arriba Que puede salvar al hombre ¡Amén! Pedro Habló De que hay uno solo ¡Amén! Entre Dios y los hombres Entre Dios y los hombres ¡Amén! Jesucristo hombre ¡Amén! 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 San Juan dice San Juan 14 6 San Juan 14 6 Yo soy el camino Dice Cristo ¡Amén! Yo soy la verdad ¡Amén! Y yo soy La vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Dice Cristo ¡Amén! San Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida Eterna Porque no envió Dios Al mundo a su Hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo A través de él ¿Cuánto le hagan Al Cristo de la Gloria? ¿A quién le creímos? ¿A quién tenemos Que creerle? ¿A lo que dice Dios A través de su palabra O a la religión? La Biblia dice Que hay un solo Dios Y un solo mediador Uno solo que media Uno solo que escucha Uno solo que puede interceder Por los pecadores La Biblia dice Que está sentado A la diestra del Padre En las alturas Intercediendo Por los que van a ser salvos Póngame atención en esto La religión dice Que hay muchos mediadores Dicen que Pedro es mediador Dicen que Juan es mediador Dicen que la Virgen del Quince Es mediadora Dicen que la Guadalupe Es mediadora Mentira o verdad Mentira o verdad Mentira o verdad Mentira La Virgen de Guadalupe No puede salvar a los pecadores Solo Cristo Puede salvar a los pecadores ¿Cuánto le hablaba? ¿Cuánto le dice su nombre? ¿Qué es lo que ha hecho La Virgen de Guadalupe Para salvar a los pecadores? Nada ¿Quién fue el que dio su vida En la Cruz del Calvario? ¿Fue la Guadalupe? ¡No! ¿Quién fue? ¡No! ¿Quién fue? ¡No! Por eso adoramos a Cristo Él es la única salvación ¿Cuánto dicen amén hermano? ¡Amén! No hay otro No hay nadie más Solo Cristo Por eso la Biblia dice Aunque te naves con lejía Y a montones jabón Sobre tu cabeza La mancha de tu pecado Permanece aún delante de mí Adiós Jehová Escrito está Sin derramamiento de sangre Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Amén Mi amigo querido Para que usted sea perdonado Usted tiene que venir a Cristo Amén Solo la sangre de Cristo Puede perdonar Arrancar Erradicar el pecado Del corazón del hombre La sangre de Cristo Tiene poder Amén ¿Cuántos lo creen? Amén La sangre de Cristo Tiene poder Amén Tal poder tiene Que Pedro dice Que no fuimos comprados Con oro Ni con plata Ni con piedras preciosas Sino con la sangre De Cordero de Dios La sangre de su Hijo Jesucristo Amén La religión no puede salvar al hombre Amén El apóstol Juan En el libro de Apocalipsis Se le estaba revelando Se le había abierto La revelación El Apocalipsis Se le había entregado a Juan Y Juan cuando vio y oyó Todas estas cosas Dice que miró Al que le estaba hablando Y era un ángel de Dios Y dice Yo me postré Para adorarlo a sus pies Pero el ángel me paró Me levantó Y me dijo No lo haga Adora solo a Dios Porque yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Los que retienen su palabra De los palmas fuertes Que son para el Señor Alabado sea Dios Alabado sea Dios Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto He aquí yo vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que la sube oído y visto, me postré para adorar a los pies al ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo mira no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas Y de todos los que guardan las palabras de este libro Adora solamente a Dios Y me dijo no selles, no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto sea injusto todavía El que es inmundo sea inmundo todavía El que es justo practique la justicia todavía Y el que es santo santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan su ropa Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros Y los fornicarios Los homicida Los idólatras Y todo aquel que ama este mundo y hace mentira Yo Jesús he enviado a mi ángel Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz del linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente Yo identifico a todo aquel que oye Las palabras de la profecía de este libro Si alguno le añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Si, amén Ven Señor Jesús Las palabras que yo os he predicado Dijo el maestro Son espíritu y son vida La religión podrá decir y hacer muchas cosas Pero la única y grande verdad La absoluta verdad Es la palabra de Dios Él dijo en Mateo 24 verso 35 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Sécase la hierba Y marcítese la flor Pero la palabra de Dios Permanecerá para siempre Mi amigo Cristo te ama como nadie te ha amado No oigas la religión La religión es mentirosa Pero Cristo es la verdad Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Quiero ofrecerte Lo que a mí me ofrecieron hace más de 14 años atrás Una oración Por salvación de tu alma No te voy a pedir nada No te voy a pedir dinero Ni te voy a pedir nada Solo quiero orar por ti Me gustaría ofrecerte una oración Por salvación de tu alma La religión católica está podrida Los curas están perdidos Están podridos los sacerdotes ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo te ama con amor eterno Si hoy estás vivo Es porque Él así lo ha querido En sus manos está la vida y la muerte Él decide cuántos años de vida te ha dado Tú decides para dónde vas Si vas al cielo eternamente con Él O te vas perdido de esta tierra Si estás perdido en esta tarde Dame la honra Dame el honor de orar por ti Déjame interceder de antes de Dios Para orar por ti Si hay alguien de los que oyó esta palabra Que quiere entregar su vida a Cristo Ahí donde estás Te ofrezco una oración por salvación de tu alma Levántame tu mano así como yo lo hago Quiero orar por ti No te voy a pedir nada Levántame tu manito como yo lo hago Dios te bendiga Dios te bendiga Levántame la manito Dios te bendiga Dios te bendiga Levántame la déjeme la rima Quiero ver la rima Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Hay alguien más Levántame la Dios te bendiga Dios te bendiga Hay alguien más Dios te bendiga Hay alguien más Levántame su manito Dios le bendiga señorita Dios le bendiga Dios te bendiga, dama ¿Hay alguien arriba? Levanteme su manito Voy a orar por usted Dios te bendiga, dama Dios te bendiga, la niña Dios te bendiga Levanteme, levántela Déjala arriba Dios te bendiga, Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Levanteme la manito Dios te bendiga, señorita Dios te bendiga, varón Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Dios le bendiga Levanteme su manito Quiero orar por usted Este es tu día Dios te trajo aquí a escuchar esta palabra Porque Dios te ama y te quiere salvar Se acabó la mala raza Como dicen en el mundo Pasa este lugar Vamos a orar por usted Venga aquí, no tenga vergüenza Los que están arriba, atrás Vénganse aquí Vamos a orar por todas estas personas Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga, joven Dios te bendiga Vamos a orar Dios te bendiga Él dice quiero dejar el trago La marihuana Amén Y quiere entregar su vida al Señor Dios te bendiga, varón Vamos a orar por ustedes Los que levantaron su manito Vénganse aquí Vamos a orar por ustedes Esta es la más linda oportunidad Que Dios te ha dado Dios te bendiga, señorita Vamos a orar por usted, ¿ya? Véngase aquí, varón Este es el momento que Jehová escogió Este es el momento que Dios escogió por usted Debe un pasito ahí Vénganse ahí Vamos a orar Dios te bendiga, dama Vamos a orar Dios te bendiga, varón Dios te bendiga, paz Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Qué deseas? Vamos a orar Dios te bendiga No hay cosa más linda que entregar la vida al Señor Él cambia por dentro y después cambia por fuera Él saca todos los malos de adentro Vamos a orar Vamos a ir a la presencia del Señor Dios te bendiga y vamos a orar por esta preciosa cantidad de personas Dios te bendiga, dama Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que haga misericordia con estas vidas Así como un día lo hizo con nosotros Como un día nos rescató a nosotros Vamos a orar, toda la iglesia va a orar Todos pendientes Que en este momento a veces andan algunos que no son cristianitos Y te llevan la cartera Te llevan la billetera Así que cuídese ahí atrás usted Vamos a orar Pero no nos olvidemos que estamos en un lugar público ¿Ya? Vamos a orar Usted levantó la manito, véngase Queremos orar por usted Véngase ahora Y vamos a orar 10 segundos Si hay alguien más y como ese varón, véngase aquí Si usted quiere entregar su vida a Cristo Estás aburrido de la vida que llevas Sabes que no hay solución en ningún otro lado Vente a Cristo que Él te ama, te quiere salvar Vente a este lugar Vamos a orar 10 segundos Si usted necesita al Salvador, véngase aquí Fórmese en esta fila de valientes 10 9 A lo mejor conoces la palabra Así como este varón Que conocía la palabra de Dios y se descarrió Pero hoy día Dios lo alcanzó ¿Cuántos dicen amén, hermano? A lo mejor conocen la palabra y te apartaste Esta es tu tarde Vuelve y hace como hizo el hijo pródigo Que nadie lo fue a buscar Él solito dijo Volveré a la casa de mi padre Allí hay abundancia de pan Véngase, vamos a orar Vamos a dar 10 segundos 10 9 8 7 Si Dios habló a tu corazón, ven de este lugar 7, 6 5 segundos y cerramos el llamado 4 3 2 segundos Vamos a orar No hay nadie más Vamos a orar por ellos Se ponen atrás los hermanitos líderes Se ponen atrás los hermanitos Me ayuda el hermano Marro, hermano Juanito Póngase, hermano Juanito, ayúdeme ahí Hermano, ayúdeme Póngase ahí Vamos ahora, póngase atrásito de algo Póngase uno atrásito de cada persona Póngase atrásito de cada persona Las que son mujeres Se pone una hermanita Aquí puede estar Ver una hermanita Atrás de ella Ahí está Acá hay otra hermanita Aquí hay un varón Póngase una hermanita acá ¿Dónde está mi esposa? Que trabaja el señor ahí Ahí está con ella Otra hermanita acá Falta una aquí Vamos ahora Vamos a votar esto ¿Ya? Vamos a votar esto ¿Cuántos saben que Cristo corta las cadenas? Vamos a votar esto ¿Ya? Vamos a votar toda esta mugre Déjenla ahí Aquí se acabó la droga Aquí se acabó el vicio ¿Sabes lo que dice el varón? Quiero entregar esta maldita droga Ya no sigo con esto ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿A cuántos los rescató así también el señor? Eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo Eso no lo puede hacer el psicólogo Eso no lo puede hacer el psiquiatra Eso no lo puede hacer mi amigo Los palos de los carabineros Los palos, la luma de la policía Eso no lo puede hacer la cárcel Eso no hace el poder Convencedor del Espíritu Santo De Dios Vamos a hablar Cierren sus ojitos Todos los que van a entregar su vida a Cristo Cierren sus ojitos Cierrenlo, cierren Vamos a hablar por ustedes Bájenle un poquito la alabanza Vamos a hablar por ellos Hagan la oración de fe conmigo Repitan esta sencilla oración Digan, Padre nuestro He oído tu palabra Y vengo ante ti Perdona mis pecados Porque en esta tarde He oído tu voz Has quebrantado mi vida Me arrepiento delante de ti Dios del cielo Saca todo el pecado de mi vida Límpiame de la mollera A la planta de los pies Santifícame con tu palabra La palabra que he oído Yo en esta tarde Públicamente Rindo mi vida a tus pies Te acepto Jesús Entra en mi vida y cámbiame Hazme una nueva criatura Hazme nacer de agua Y de espíritu Revélame tu palabra Ilumíname tu palabra Porque en esta tarde Te pido perdón Tu hijo Incribe mi nombre En el libro de la vida Borra mis maldades Borra mis pecados Perdona mis rebeliones Incribe mi nombre En el libro de la vida Y séllame con tu Espíritu Santo El Espíritu Santo de la promesa En el nombre de Jesús Eso está Creo Que por esta oración Tú me salvas Tú borras mis pecados Y me recibes como tu hijo En el nombre de Jesús Amén y Amén Quédese ahí con los ojitos cerrados Quédese ahí con los ojitos cerrados Quédese ahí Vamos a orar por ustedes ¿Cómo se llama la esposa Mi hermano Cristian Su esposa? ¿Dónde está? ¿Lisandra cuánto? Muy sana Venga hermano Venga ahora Rapidito Crúcese para acá Para hacer un pasito Venga hermano Usted va a orar Para la bendición Sobre esta salma Amén Todos vamos a orar Le vamos a pedir al Señor Que la bendición del cielo Vaya con ellos A sus hogares A lo mejor Algunos de ellos Van a recibir ataques Diabólicos Porque entregaron Su vida al Señor Pero ahora El más grande De todos los grandes Los va a defender El más grande De todos Va a mandar ángeles A sus pies A su alrededor Y los va a cuidar Y los va a proteger Vamos a orar Para que la bendición De Dios Venga sobre ellos Padre bendito Mi Cristo Jesús De la gloria Señor Aquí Señor Clamamos Padre bendito Aquí Dios vivo Señor Jesús Padre agradeciéndote Señor Por esta victoria Padre bendito Mi Señor Porque sabemos Padre bendito Que en el reino De los cielos Hay una fiesta Señor Padre Por cada pecador Que se arrepiente Mi Señor Es aquí Padre Señor Más de un pecador Padre bendito Mi Señor Sé tu Padre bendito Cada instante Señor es tu vida En la vida De cada uno De los que te ha recibido Señor Padre bendito Guiándolo Fortaleciendo Mi Señor Apagando Todo ataque Del enemigo En el nombre De Jesús Padre bendito Mi Señor Padre bendito Dándole fuerza Padre Redimiendo Cada uno de ellos Cambiando su vida Padre bendito Lo que no lo ha hecho Toda clínica Lo que no lo ha hecho Señor Tantas cosas que han acudido No ha podido cambiar La vida de cada uno De ellos Tú lo vas a poder Padre Porque para ti No hay nada imposible Rey de gloria Eterno salvador Padre bendito Señor Guarda a los padres Su caminar Señor Su levantar A donde ellos estén Mi Señor Que tú estés Con cada uno De ellos Señor Que mandes ángeles Arcanos alrededor De ellos Teniendo su vida Mi Señor Jesucristo Redecuiendo Señor De que ya no le pertenecen Al mundo Al diablo Que tú lo has recatado Mi Señor Que son tuyos Padre bendito Mi Señor Que han sido comprados Señor A precio de sangre Padre bendito Mi Señor Porque ellos han Señor Confesado con su boca Mi Señor Que te necesitan Mi Señor Y que quieren de ti Que queremos de ti Padre En el nombre de Jesús Mi Señor Guárdanos 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 Y líbranos De todo mal Padre En el nombre De Cristo Jesús Para su gloria Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Cuando alaban al Señor Hermano Amén Amén